Hola. ¿Cómo va? ¿Bien? Vamos a Gaona, al 3023. ¿Cuánto más o menos podemos tardar desde aquí? Y eso depende mucho del tráfico. Hay menos gente en la ciudad, ¿no? Ahora. Yo creo que sí, por las vacaciones se fue mucha gente, ¿sí? O sea, que la semana que viene esperamos de vuelta al loquero, ¿viste? Lo que quiero es que se vaya el frío. No, a mí me gusta mucho el frío. ¿Sí? No hay que ir a vivir a Europa. El calor no lo van, ¿verdad? Vos por el acento tuyo, ¿de dónde sos? De España. Soy de Gerona, al lado de Barcelona. Ahí hace, en invierno, hace mucho frío. Tendría que ir un tiempito para allá, para conocer, ¿viste? Sí, sí, le gustaría. Igual yo me acostumbré a la temperatura de aquí y antes aguantaba el frío muy bien y ahora tengo el termómetro argentino. Soy María Sofía Calamita Dubois. Tengo 27 años. Nací aquí en Buenos Aires. Y viví 23 años casi toda mi vida en España. Mis padres ni locos vendrían otra vez a vivir a Buenos Aires. No entendían cómo ellos que se fueron huyendo más o menos de aquí porque en realidad no podían ni comer ni darnos de comer a nosotras. Yo decido por voluntad venir y volver a mis raíces. Pájaro, ¿dónde estás? Estoy en la puerta. Esta es escuela de acrobacia, ¿eso es? Antes había venido, pero de visita. Yo no considero que ahí pudiera hablar de que conocía a la Argentina o que conocía a Buenos Aires. Y ahora tenemos toda la movilidad. ¿Esta vez tienen mallas? No. ¡Ay, qué lástima! En realidad, no sé si lo que me encanta es la ciudad. Me gusta lo que tiene la ciudad. O sea, me refiero a la gente que tiene la ciudad. Me encantaba la gente, cómo se movían, el concepto también que tienen de barrio. Me divertía mucho con la gente de aquí. ¿Cómo se relacionan? Me encantaba. No sé, algo me tiraba a venir. Había terminado ahí comunicación audiovisual y tenía que hacer unas prácticas de tres meses. Las podía hacer en cualquier lugar del mundo y decidí hacerlas en Buenos Aires para volver a mis raíces. Y porque las dos veces que vine me llamó la atención y me quedé con ganas de conocer más. Y así como surgió todo lo que me pasó en la vida y empezó la historia. Me buscó un momento del día este. Sí, obvio. Yo al principio solo empecé trabajando en la radio, en el programa de radio que trabajo ahora con Andy, con los chicos en Perros de la Calle. Y después con el tiempo me llamaron para hacer un programa de televisión que es el que estoy haciendo ahora en Ciudad Abierta. Y eso fue un proyecto que me motivó mucho también y cada vez eso hacía que estuviera más pegada a la ciudad. Hay que esforzarse, ¿no? ¿Para hacer serio? Es que el porteño es serio. Depende de qué porteño, ¿no? Yo no interactuí mucho con el porteño, pero con las porteñas sí son muy serias. A mí me cuesta mucho romperles la estructura, que se relaje, que sí. Levantarte a una porteña, que estás hablando de otra cosa, estás hablando, doctor. No, no, no. Yo ni siquiera había trabajado nunca, menos en un medio de comunicación. Yo había estudiado. Ahí en España, por ejemplo, te hacen mucho estudiar, estudiar, estudiar y poca práctica. Que en realidad cuando te pones a trabajar te das cuenta que lo que estudias te no sirve para nada, que sirve más tres meses trabajando que cuatro años estudiando. No entendía a nadie, tampoco entendía a quién era nadie, ni entendía el nivel al que estábamos trabajando tampoco. El radiometro en España no existe, no sabes qué es. Entonces, para mí estaba en una radio que ni siquiera pensaba que la escuchaba la gente. Sí, era la primera vez que yo venía. No conocías Buenos Aires. No conocí a Buenos Aires. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a la ciudad encima de una ciudad tan grande? Un poquito de pánico. Digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde me estoy metiendo? Si acá me pierdo, no me encuentro a nadie nunca más. Es como si ahí nos sacan de un lugar y nos ponen en la otra punta del mundo, con los ojos tapados, se destapan, no entienden ni dónde está, ni qué está haciendo. Todo es diferente. Aunque abren igual, todo es diferente. Diferente y me gusta, porque yo elijo vivir aquí. Hace cuatro años que lo sigo eligiendo. Y cuando pienso en un futuro, me proyecto aquí, donde estoy ahora viviendo. No quiero pasar nada, ¿vale? No, yo sé que no me va a pasar nada. No quiero buscar el alcohol. Cuando llegué, no tenía dónde quedarme. Me quedaba en casa de mis abuelos. Fue una contención muy grande, aunque me faltaban mi mamá y mi papá y mis amigos, sobre todo. Yo era terrible. Yo no quería que llegara el fin de semana. Eso no le pasa a nadie. Yo no quería que llegara el sábado o el domingo. Porque me sentía tan sola. No tenía nada que hacer. Y te caes un poquito. Hay momentos que te caes un poquito. Listo, entonces pájaro, me voy. Aquí tiene otro ritmo de vida que en España. Entonces, si yo para España estaba al nivel normal, más bien verde, aquí era una boluda total. Total. Tenía 23 años. Que en realidad tampoco es tan pequeña, pero yo me veía muy pequeña en un lugar muy grande. Después fue cambiando todo. Conocí a gente. En cuatro años he conocido a gente más importante en mi vida, creo, que en 23 en España. Gente que me ha marcado. Y después con el tiempo, y bueno, llegó el amor, ¿no? Y siempre llega tarde o temprano. Así que ahí conocí a mi novio. Me aproveché mucho de su familia. Aunque yo sienta que este es mi país y todo, y me siento argentina, aunque hablo diferente, le sientes sola igual. Y poder robarle la familia un rato a tu novio está genial. Aquí lo que me gusta mucho es que tienen un sentimiento muy patriótico, como que quieren a su país. Es una mezcla rara igual, porque defienden a su país, pero después piensan que lo que viene de afuera siempre es mejor que lo que tienen ellos. El argentino básicamente es muy apasionado y es solidario. Un sentido de la amistad y de la ayuda del otro, de abrir las puertas de mi casa, de recibir bien al extranjero, porque yo nunca me he sentido incómoda aquí. Jamás. No me he sentido como una extranjera. El argentino tiene un concepto de amistad que yo creo que no existe en ninguna parte del mundo. Digo, los amigos son como la familia. Esta ciudad me dio mil cosas y... Fui haciendo un montón de cosas en mi vida que yo creo que jamás se habría hecho viviendo en España. Jamás. Cuando voy a ver a mi familia a España, que voy una vez al año, extrañamente extraño. Buenos Aires. Entonces, pienso en volver a mi casa. Me falta mi rutina, me falta mi pareja, me falta el quilombo quizá de aquí. Digo, qué tranquilo y aburrido es esto cuando estoy ahí. En teoría tú eres de donde has nacido, ¿no? Pero en mi casa es complicado. Me siento feliz aquí. En realidad soy argentina, ¿no? Pero... Pero sí, me siento argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!